¡Ey! ¡Ey! Και να απόψη δάσε πούλημ σορώμα, σορώμα, κι έστρατε σινε καλέ. Έλα πούλημ, έλα, σινε καλέ με μπα. Έλα πούλημ, λέω, τόψι όπως θέλευω. ¡Ey! Yené, fílés, me voulim, yené, lés, lés, ¡Ey, sí, sé, y gárden! ¡Ella, voulim, éla, sí, ne, dale, me va! ¡Ella, voulim, levo, tón xiócos, le levo! ¡Ey, yené, si, sé, de vez, που limí, vraftí, 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 vajceré, ¡Ella, voulim, éla, sí, ne, dale, me va! ¡Ela, Vuli, me llego, no pio, pues le llego! ¡Ey, y en mi cronarni, su gianni, me llego, me llego, me llego, me llego, me llego, me llego. ¡Ela, Vuli, me llego, no pio, pues le llego! ¡Ela, Vuli, me llego, me llego, me llego, me llego! ¡Ela, Vuli, me llego, me llego, me llego, me llego! ¡Ela, Vuli, me llego, me llego, me llego! ¡Ela, Vuli, me llego, me llego! ¡Ela, Vuli, me llego! ¡Ela, Vuli, me llego, me llego!